El grupo de percusión Puente Nueva, del barrio de los Galguitos, de este municipio de San Andrín Sausen. Más si cabe, ese aplauso más fuerte todavía para recibirlo, grupo de percusión Puente Nueva. El 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 grupo de percusión Puente Nueva. La creación del grupo de percusión es el primer paso dentro de esta asociación que ya está moviéndose para realizar otras actividades futuras y a la que próximamente se sumará una sección de viento. El grupo de percusión Puente Nueva, del barrio de percusión Puente Nueva, del barrio de percusión Puente Nueva. El grupo de percusión Puente Nueva, del barrio de percusión Puente Nueva. El grupo de percusión Puente Nueva, del barrio de percusión Puente Nueva, del barrio de percusión Puente Nueva. El grupo de percusión Puente Nueva.